Calle 7 3, 2, 1 Calle 7 Comienza la competencia de verdad en formato vuelo Vamos a ver lo que pasa Torito con algún problema Polaco tratando de tomar distancia Vamos con todo, arrancan con todo Rojos y amarillos en esta apasionante noche En este lunes 29 de febrero Todo puede pasar y la adrenalina está bien arriba En esta noche, Alem Ay, los primeros 18 segundos de competencia Ya estoy sudando, Elena Claro que sí, Torito que arrancaba con un pequeño Traspié, sin embargo está llevando ya Una pequeña ventaja Ay, casi se cae Torito, señoras y señores Tendría que haber retrocedido, pero no Rápidamente se viene el hombre del equipo amarillo Se mete la ratonera infinita Importantísimo, no olvidarse de la pañoleta Señoras y señores Concentración, upa Que caída, eh Se cae, se daña, vamos a cambiar rápidamente Sigue el Polaco metiéndose la ratonera infinita Recordamos, tiene que ir a buscar La pañoleta Las mujeres esperan Joel y Camila Ahí está, equipos rojos y amarillos Mirá, atenta de los cuatro jueces Esta es una competencia que definitivamente Va a exigir muchísimo mentalmente A todos los competidores Y sabes, Elena, los puntos Como se necesitan Cinco semanas Y termina Calle 7000 No vale que sí Son puntos de oros Para poder mover el tablero En esta noche de competencia Sale Polaco Torito que ya va avanzando Lento pero seguro Podrá Polaco alcanzar Será suficiente la distancia que le deja Camila Vamos a ver Torito confiado Torito con ganas Torito en el primer lugar Vos desde casa Anda enviando tus mensajes de texto Hacelo ahora A través de tu teléfono Cuatro, cuarenta y cuatro, veinticuatro Las opciones del uno al doce Seguimos en la competencia De verdad Un minuto con treinta y nueve Un minuto con cuarenta Los segundos pasan La competencia no para Esto no para Solo sigue Quien es siete Temporad Acaba de salir Camila la italiana Por la parte del equipo amarillo Joel y esperando Joel y tratando de que se apure el Polaco Camila sigue tomando ventaja Será primer punto para el equipo amarillo Más vale que sí Lo tiene que aprovechar Es una ventaja muy pero muy importante La cara de Joel y esperando todavía A su compañero Polaco Y sale ahora Sale Joel y rápidamente Mucha ventaja le tiene Camila A la chica que está compitiendo De mejor manera Elena ¿Puede transformarse Camila En una de las candidatas Para llegar a la final? Más vale que sí Siempre lo decimos En calle Siete Vib Hay revancha Y definitivamente Todo puede pasar Seguimos con la competencia De verdad Sigue Camila Tiene que traspasar Todo el tambor La vemos en pantalla Camilita Rápidamente la italiana Por el otro lado Se viene Joel y Vamos con todo La pequeña de la competencia Joel y tratando de acortar Esta gran diferencia Que ya lo marcaba Tolito En el inicio de esta noche Tuelo y por equipo Sigue la competencia 22 con 12 28 grados de calor En el Paraguay La temperatura ambiente Acá se siente mucho más Se viene Joel y Tratando con muchos problemas En los tambores Impresionante Impresionante Como va avanzando Camila Se nota el empeño Se nota la concentración Se nota la dedicación Y sobre todo la garra Por el otro lado Ingresa Joel y Galen Déjame hacer una pregunta Elena de Troya El equipo amarillo optó Por la pareja Que corresponde Es decir Torito con Camila En este caso Joel y con Polaco ¿Será que no se conocen? ¿Será que faltó comunicación? Mucha ventaja Tiene esta pareja Es así Puede ser Vos que pensás en casa Podés comunicarte con nosotros Están los medios habilitados Hacelo En arroba calle 7 Ok Se viene Joel y rápidamente Tratando de alcanzar La tira difícil Y la chica Ay con problemas Antes de subirse 3 minutos con 42 Recordamos Prueba por equipo Formato duelo En pareja Vamos con todo Está llegando también Camila Por su parte Está Torito a punto de salir Nuevamente Vamos Joel y Un error de Camila Sería fatal en este momento Sigue la competencia De verla señoras y señores Vamos a ver lo que pasa Camilita está a punto ¿Qué pasó? Cometió un error Camila Un pequeño retroceso Va avanzando Llegando junto a Torito Va a tocar la campana Y sí El primer punto Es amarillo 3 2 1 Calle 7 Comienzan los hombres rápidamente Y vemos al capitán William Vemos por el otro lado Al halcón de Villeta Vamos con todo Se inicia la competencia Veo que William Está llevando una leve ventaja Y se complica por el otro lado Al halcón Ay que me gusta Cuando estamos en estas instancias De Calle 7 Porque quedan 5 semanas Para la gran final Y ya te voy a contar Elena Que tenemos el casino abierto Para Calle 7 Internacional ¡Venacular! Definitivamente ¿Quién de los competidores Será que nos va a volver a acompañar? Vos también podés votar A tu pareja favorita Y enviarla directo a la final Acordate 4'44'24 Entró el capitán Del equipo amarillo William ¡Ay! Se equivoca Se equivoca Al halcón Le faltó un poquito Para traspasar El tambor Rápidamente Se va a meter Pero William Va con Gran ventaja Vamos con todo Concentración Señoras y señores Mucha pero mucha Agarra también En esta ratonera Que realmente se ve Es infinita Vamos a ver Empieza a cortar El halcón de Villeta Pero el capitán Del equipo amarillo Viene con todo Ahora sí Viene con la pañoleta Elena Importantísimo La concentración Por eso lo decía Está demostrando Se aprende de los errores William que dejó un calzado Se le quedó el fila Se le quedó el fila Cansado de los chicos De la competencia Vamos a ver Se viene Se viene el halcón Traspando de alcanzar Se prepara la panderita Se prepara ¡Así! Está poniendo toda la garra El halcón Está poniendo mucha disciplina Te digo que va cortando Distancia lento Pero seguro Está alcanzando El capitán del equipo amarillo Alén Sigue la competencia De verdad Me gusta como se pone Grande Free Fire Señoras y señores Gracias Santa Bárbara Por olvidar A todos los chicos De calle 7 Primera atención Pide rápidamente El trapecio Sale Yaume Vamos con todo Llegando también ahora El halcón Sale con todo La pantera Enjaulada Versus Jambín Emocionante noche De competencia ¡Ay! ¿Qué le habrán pasado De los rojos? Los rojos Día feriado ¿Estarán descansando Elena? Claro que sí No sé Pensé que me decía Por el público Alén No creo Toda la garra Todo el entrenamiento Definitivamente Lo vamos a ver ahora En este momento En la competencia Alén Recordamos que en el capítulo Anterior Los rojos Ganaron dos pruebas Los amarillos Solo una Vamos a ver si el día Es rojo O amarillo Vamos con todo Que está Joanita Reconocida por repuntar Siempre la competencia Será una presión Para Jambín Eso ¡Ay! Se enreda un poco La pantera Enjaulada Tiene que girar Para el otro lado Ahí lo tenemos Señor director Muchas gracias Dos minutos con 36 La panterita En busca de Jambín Vamos con todo Jambín ingresando Ahora en este momento A la ratonera Infinita Concentración Lo digo nuevamente En esta distancia De la ratonera A ver Le digo La panterita Va con muchos problemas Es una prueba Muy complicada De la de los tambores Las chicas Siempre tienen problemas Con esta prueba Vamos con todo Jambín ya se aseguró La pañoleta Es bastante la distancia En este momento Entre Joan Y la pantera ¡Epa! Se complica Alarma de error Alarma de error Señoras y señores La panterita Rápidamente ingresa A la tubería A la ratonera Infinita Va a salir Jambín con todo Trastando de llegar Trastando de hacer El segundo punto De la competencia Vamos con todo Torito calienta Pamela Bill también Está avanzando con todo Jambín Es el momento ¿Qué pasó con Torita nuevamente? Siguen los problemas Para el equipo rojo Algo tiene que haber pasado Voy a hablar Con su capitán Pelado Los rojos No reaccionan Los amarillos Siguen ganando Punto Decía Que es el momento Que Jambín Puede demostrar Todo el empeño Que están poniendo Los ensayos Vamos Jambín El público lo pide En las redes sociales Hoy día Los jueces Me saco el sombrero Atento a toda La jugada Del equipo rojo Y del equipo amarillo Vamos a ver Se viene Jambín Va a ser el punto Número dos En pocos segundos Señores Campana Y punto Para el equipo Amarillo Vamos con todo Tres Dos Uno Calle siete Comienza La competencia De verdad rápidamente El cubano Tomando algo De ventaja Un tambor recién En los primeros Ocho segundos De competencia Vamos con todo Que está el titán De paso agradecemos Al cuerpo de bomberos Voluntarios del Paraguay Primera compañía Bomba de Asunción Avanzando el titán ¿Será que va a demostrar Todo lo que dijo Que él representaba Que era el dios griego Alén ¿Sabes por qué Me gustaría que ganara el titán? Por la celebración Que tiene al final El titán Pero vamos a ver Todo puede ser La competencia Está más viva que nunca Los rojos Tratando de recuperarse Del 2-0 De los amarillos Vamos con todo Hasta ahora es pequeña La brecha Pero es una brecha Al fin Que la puede aprovechar El titán De hecho En este momento Ingresando A la ratonera infinita ¿Sabe lo que me gusta? Hoy día Los jueces Están impecables No ha pasado de ninguno No hay reclamos Está todo bonito Día lunes Rizzo Súbame la música Porque el titán Se viene en busca De sus pañoletas Vamos con todo Ingresando en este momento La ratonera infinita También el cubano Por la parte del equipo rojo ¿Qué está pasando En esta noche A la ensuela Con los rojos? Vamos a ver Pelado está preparando Está nervioso Está preparando La celebración Pero parece Que el día de hoy No habrá música Pelado Ahí está La seriedad La seriedad del pelado Simón Que va alentando También Y va reclamando De paso Cara de preocupación En todos los integrantes Rojos No le gusta para nada Que su equipo Vaya perdiendo Pelado es un buen competidor Quiere llegar Con todo el equipo A la final Pero señoras y señores Los amarillos Toma la ventaja Se viene Cuba Trastando a alcanzar Al capitán A ver y cazar ¿Será que lo va a lograr? Agradecemos Agua Mineral Natural Ruta 63 El sodio Calidad y pureza Todo el año Deja a Cupeto A ti Alet Vamos a ver Se viene Sam Se prepara Nabel Se prepara Madeline Ojo con esto Vamos a ver Si Cuba Le puede entregar Mejor distancia A Madeline Madeline podría Dar vuelta a la serie Claro que sí La conocemos por su técnica En este momento Saliendo con todo La competidora Del equipo amarillo Anabel Anabel señoras y señores Que tienen que aprovechar esto Oiga Y Anabel domina esta prueba Maravillosamente Le va súper bien Vamos a ver Si la ventaja sacada Le puede ayudar Sam busca el tercer Punto para el equipo amarillo Vamos con todo Toda la hinchada Del equipo amarillo Presente también En el estudio Mayor de Telefuturo Acá en calle 7 VIP En casa Comunicate con nosotros Arroba calle 7 OK La competidora Señoras y señores Está subiendo recién El equipo rojo Se viene la pequeña Maravilla Madeline Una de las candidatas Para estar en la final De calle 7000 Vamos todavía Excelente desempeño Que ha demostrado Hasta ahora Madeline En este caso Te preguntabas Ale ¿Qué pasó? Se viene Madeline Va a entrar Perdón Se viene Anabel Va a entrar por la ratonera Los amarillos Se quieren quedar Con el tercer punto Vamos a ver Que pasa en calle 7000 Todo parece apuntar Que lo van a lograr Y vos justo te preguntabas ¿Cómo será que va a funcionar El dueto entre Madeline Y Cuba Al parecer No tan bien Ay, ay, ay No están funcionando Las combinaciones Las estrategias Que hace Pelado Hasta el momento Lo que ha hecho William Como estratega Ha funcionado perfectamente Tres minutos con 19 Anabel va a salir De la ratonera Señoras y señores Va a tomar los tambores Y va a buscar La campana Número 3 Vamos con todo Varias parejas Pero sin embargo Es grande La brecha de ventaja Que van llevando Los amarillos En esta noche Arrancando la semana Ay, ay, ay Con muchos problemas Vamos a ver Madeline Tratando de hacer Lo que puede La ventaja Fue demasiada Y sobre todo Cuando Anabel Domina esta prueba Como anillo de buena Alen La veo Baja de energía En esta noche De competencia La pequeña maravilla Vamos a ver Le vamos a preguntar Me gustaría Que hasta acercarnos Una vez que termina Hablar con Madeline Elena, por favor Sí, sí Porque quiero saber Si noto un poquito Puede ser por la distancia Pero recordemos Nadie puede dejar De competir Nadie puede sentir Señoras y señores Estamos a 5 semanas De la final De Calle 7 Seguí enviando Tus mensajes de texto Hacelo Al 44424 Vos enviás A tu pareja favorita Directamente a la final Con las opciones Del 1 al 12 Se viene Anabel Va a recibir El trapecio Señoras y señores Esto es Campana Para el equipo Amarillo Calje 7 Salve Aguirre